... Bienvenidos a 360 grados, una audición global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy hablando del aval que dio el partido de la U al presidente Juan Manuel Santos para que vaya a buscar su reelección con la firme intención de crear un país en paz. El partido de la Unidad Nacional también aprovechó para hacer un llamado a los conservadores santistas. Con una votación de 732 votos a favor y 15 en contra, la U ratificó su respaldo a la reelección del presidente Santos. Le dio carta blanca para escoger candidato a la vicepresidencia y le pidió a los conservadores que rechazan a Marta Lucía Ramírez como su candidata que ingresen a sus filas. Hoy, 360 a la Asamblea General de la U. Y también hablaremos del viaje del presidente Juan Manuel Santos a Cuba para asistir a la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Y dicen además para visitar la mesa de diálogos con las FARC. El mandatario colombiano aprovecharía la asistencia de presidentes y representantes de los 33 países que integran el bloque de la CELAC para establecer más lazos de cooperación, hablar de su proceso de paz con las FARC. Ahora surgen preguntas si se reunirá el presidente Juan Manuel Santos con los negociadores de las FARC y hasta de pronto con el propio Timochenko. Hoy debate en 360 a CELAC. Y ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche en 360 a Paola Holguín, a Averardo de la Espreya, a Jimmy Chamorro y la representante Jack House. Paola, caballeros, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación como siempre, Hasan. Un verdadero placer. Igualmente, Hasan. Empiezo con usted, porque vamos a hablar de su partido, de esa convención, asamblea general. Esa asamblea general, ¿no? Asamblea general, correcto. Bueno, ese aval que le dieron ustedes al presidente Santos el día de hoy fue un cheque en blanco. Le dijeron, adelante presidente, busque lo que usted necesita, haga las coaliciones que quiera y escoja vicepresidente. ¿Fue así el tema? Bueno, en primer lugar, se le ofreció al presidente el aval, el aval directamente a él para que él se inscriba hasta el 6 de marzo, en la fecha que él vea conveniente para el país. Seguramente lo hará muy cercano a esa fecha, al límite de esa fecha tope. En segundo lugar, a decirle, presidente, así como hace cuatro años el partido de la U le ofreció el aval, lo respaldó. Cuente con nosotros. Pero ese era otro partido, ¿no? Ese partido de la U era otro, no es este partido de la U. Bueno, pero es el partido del cual... Es como el mismo logo, el de uno, 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 el de uno. Hace nueve años, siendo el partido mayoritario aquí en el país y el partido mayoritario en el Congreso de la República y eso fue lo que le ofreció. Ahora, el vicepresidente, ¿quién lo escoge? No solamente del partido de la U, sino que en todos los partidos ha sido costumbre el cual el mismo presidente escoja quien va a hacer su fórmula. Como costumbre han sido las convenciones. Siempre lo han sido. Entonces yo no veo cuál es el problema que haya habido con su... Pero ¿hay que dar como jefe único del partido? Es decir, cuando se selecciona y se le da el aval, ya queda el presidente Juan Manuel Santos candidato presidente. No, queda como candidato. No, queda como candidato único, candidato único al partido del jefe, obviamente que se ha ido a Granados, pero así mismo, eso es lo que ha hecho el Partido Liberal en el pasado, el Polo Democrático ha hecho lo mismo con su candidato presidencial, le dan todo el aval y confían en que escoja su fórmula vicepresidencial. Ahora, de ahí para abajo ya vienen las opiniones que de ahí se deriven de los diferentes candidatos o los que formamos parte de los partidos. No, 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 no. Pero a lo que voy con la convención es que no hay que satanizarlas. Se atacó al Centro Democrático cuando hizo su convención al Partido Conservador y hoy lo hace la U. Cada partido que escoja como quiera. Y además al final definen las mayorías que en realidad es lo que demarca en el juego democrático las decisiones. Mire lo que usted plantea también, ¿Usted lo ve de la misma forma o lo distinto? No, hay varias cosas sobre las que yo quisiera que llamáramos a la reflexión. La primera es sobre la necesidad de mejorar las convenciones, porque todas dejaron en evidencia fallas en la forma. No, no todas. Fallas en la forma. No, no, no. Estuvo tan buena que algunos no quisieron ir, porque sintieron que no tenían garantía. No, no, no. No nos vamos a mentir. No nos vamos a mentir. No, no, no. Para ser mentido, para ser mentido. Vamos a terminar los argumentos. Si abren todos los tiempos y no los escuelas. Si me dejan terminar los argumentos sería maravilloso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no se dieron con las suficientes garantías y no demostraron la democratización al interior de los partidos. Y lo digo por lo siguiente. En el caso del Partido Liberal, algunos no asistieron porque no tenían garantías. En el caso del Partido de la U, Juan Lozano, por ejemplo, hace una semana denunció que esta asamblea se estaba haciendo de tal manera que era antiestatutaria y violatoria de los derechos políticos de quienes pertenecían. Y señala, además, que unos 1.600 concejales quedaron por fuera porque no hacían parte de los recomendados. No, pero es que no pueden. Así mismo, yo lo he dicho. Sí, pero es que hay una precisión, porque aquí, digamos, el que está en entrevista ha sido el Partido de la U, digamos, con el cual hoy se ha dado elabora el presidente Santos. Mire, ahí creo que ha sucedido. Pero ese siempre liberado. Se le dio la palabra al doctor Juan Lozano, al señor Juan Lozano. Él habló, habló todo el tiempo. Habló sin micrófono, intervino, intervino, la transmisión por internet. Entonces, el presidente del partido hizo algunas aclaraciones, concretamente muy puntuales. Todas las citas a las cuales se le ha pedido la directiva del Partido de la U. Juan Lozano dice que eso fue una precisión. Yo creo que es una precisión. Pónganse. Las minorías, todas han reclamado que no ha habido garantías. La inmensa minoría de la U creo que eran dos, tres o cuatro senadores. ¿Usted se refiere a todas las convenciones? La inmensa minoría del Partido Liberal, la inmensa minoría fue muy pequeña. La diferencia, y no nos vamos a poner en el mismo paquete con el Centro Democrático, es que en el Centro Democrático fue la mayoría la que fue burlada en la convención. La mayoría que tenía a Santos de candidato a paciencia, a Francisco Santos de paciencia. Esa fue la que fue burlada por una minoría ordenada por el líder. Bueno, pero yo no sé si lo salvaron al país. No sé si lo salvaron o no lo salvaron, pero quiero hacer esa precisión. No, no, no. De las convenciones liberales de la U y del Centro Democrático. No, no, no. Aquí hay una cosa clara y es, volvámonos serios. Nosotros hicimos una convención, una convención donde se votó y se tomó una decisión que hoy se respeta y tenemos un candidato. Pero usted estuvo bien. No estoy diciendo que estuvo bien. Por eso dije, todas las convenciones tuvieron unas fallas en la forma. Lo dije, pero es que no me escucharon y no me dejaron seguir con los argumentos. ¿Qué me parece a mí impresionante, por ejemplo, de la del Partido Conservador? Que a pesar de que se falló en la forma, porque, por ejemplo, no pudo hablar el doctor Gerlein, que era muy importante que se escuchara, porque todos deben ser escuchados. Es que las convenciones no pueden ser de la... Y aplausos rabiosos, tiene que ser de los argumentos, de la democracia. Sin embargo, la decisión de una mayoría que no quería apoyar a Juan Manuel Santos se hizo valer frente a una minoría parlamentaria. Ha dicho que son las bases, ¿no? La base conservadora fue la que decidió. Yo me pregunto, si la base de la U... ¿Cuál base? La base del... Por ello, sí, no hay que tener alguna base. Hay que empezar... Hay que empezar... Claro, 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 claro. Veamos, veamos, porque en la mesa todos pueden poner esos argumentos, pero también veamos qué dijeron los asistentes a la convención. Empecemos mirando qué dijeron congresistas asistentes a la convención. Veamos declaraciones. Ahora viene el triunfo y luego la paz. Vamos a ganar las elecciones parlamentarias con la U. Seremos el partido mayoritario de nuevo. Ganaremos la elección presidencial. Invito a las bases conservadoras y a los parlamentarios conservadores a que aquí sí son bienvenidos. Aquí sí pueden hablar y, además, pueden seguir construyendo la paz para nosotros. Y sobre la fórmula vicepresidencial, esa es decisión absoluta del presidente. Pero tiene muchas opciones. Suenan nombres como el de Cecilia Álvarez, que es mujer y que es caribe, la ministra de Transporte, Mauricio Cárdenas, que es conservador y de origen paisa, el general Naranjo, que es símbolo de seguridad, inclusive Vargas, que construyó muy bien las casas que le ordenó el presidente Santos y lo hizo con eficiencia. El presidente Santos tiene más opciones de vicepresidente que las que tiene Peckerman para emplazar a Falcao. O sea que estamos muy tranquilos. ¿Sabe qué me parece curiosa la declaración? Ustedes me dirán, sí, yo estoy equivocado. Dicen bases conservadoras, bases liberales. ¿Cuáles son las bases de la U? Porque las bases de la U no las mencionó. Yo quiero decir algo porque la candidata al Senado, cuando la escuché hablando, pensé que estaba hablando de Dinamarca o Finlandia. ¿Por qué no? Que la coherencia de la política, el debate de ideas. Primero en Colombia jamás ha habido coherencia política, jamás ha habido debate de ideas y esto es un circo completo. No sé que vayamos llamando las cosas por su nombre, porque cuando la doctora alguien empezó a hablar, yo me abstraí, me sentí en mi nombre. Lo siento que la política en Colombia no es todo menos coherencia. Para la muestra en botón, el señor Roy Barrera, que fue uribista, después fue vargasierista o antes, creo, fue vargasierista. Acá hay uno que fue un artista. Entonces, este país, por favor, la política en Colombia es un circo. Es un circo y partamos de ese supuesto real y no del supuesto falso de que efectivamente es la panacea porque no lo es. Aquí hay una cosa clara y es, mire, doctor, yo respeto su apreciación, pero precisamente uno tiene que trabajar para dignificar la política. Y para que la política sea distinta. Y el llamado que yo hice, las convenciones están fallando en la forma. Necesitamos convenciones de debate democrático, debate fraterno. Necesitamos partidos que se democraticen para que esos que son elegidos por los partidos de verdad representen a la base que vota. Eso viniendo de alguien que participó en la convención del uribismo centro democrático sí que es un chiste. Eso sí que es un chiste. Perdón, doctor, ¿chiste creer en la democracia, en la dignificación de la política? No, pero es una cosa lo que usted dice, otra cosa lo que hicieron. Es que allí se burló a la mayoría, yo se lo vuelvo a decir. Ahí se votó. Se burló a la mayoría, se votó y hubieron todas las denuncias del mundo. Cambiaron 30 veces la forma de votar. Y para ver algo también, nosotros es una sociedad que es reflejada en última instancia en la política. Nosotros no somos el circo del país. El país también tiene una manera de ser que se refleja en la política. Estamos tratando de ser seriedad, pero hay partidos con base, pero hay un tembio con tradición. En la convención liberal, no fue esa convención en Cartagena, donde Simón Gaviria, jefe del partido, estaba diciendo que quien debía encabezar la lista era uno, y el que llegó a encabezarla al Senado fue el señor Horacio Serpa, bajo presiones, y terminó el jefe del partido cediendo, diciendo... Bueno, yo cedo el puesto. Eso sí es... Y Juan Manuel Galán, que también quería encabezar la lista del Senado, diciendo... Eso sí es ser consecuente con la base liberal. La base liberal es de Serpa. Tiene mucho más base que Juan Manuel. Renovación. Va a sacar... No sé si... No, pero tiene más mérito que Juan Manuel Galán. No, pero tiene más mérito. Yo no soy liberado. Yo no soy... Horacio Serpa es un hombre que tiene mucho mérito. Se puede decir lo que sea de él. Y tiene más mérito que Galancito. Galancito no tiene mérito de ninguna clase. Y jamás lo he obtenido. Yo no lo tengo. Así es sencillo. Eso es así, porque ese es un tema ya... Pero la base liberal tiene esta... Renovación, ¿de qué manera? Va a volver a traer a la izquierda al Partido Liberal. Y eso es... Es que se lo pregunto. Para nosotros, los liberales, es importante... El presidente en este momento tiene tres cabezas renovadoras. Bueno, acá está la cabeza, el número uno en el tarjetón por el partido de la U, al Senado. Pero también, digamos, cuando uno ve la configuración de lo que es el apoyo a la reelección del presidente Santos dentro de la unidad nacional, pues está Horacio Serpa. Está Aurelio Dragorri, que dijo, yo no voy por impedimento, pero está ahí. Está Herlein. ¿Eso es renovación? ¿Eso es la renovación? Sí, pero... Si no se lo dudo... ¿Eso es la renovación? Es que lo que sucede aquí dentro de los partidos, el término renovación no puede ser de ninguna manera equivalente a un cambio. ¿Por qué? Porque estamos encontrando en Colombia continuamente, lo llamamos renovación, a los herederos políticos. A los hijos de aquellos que han estado en Congreso durante 30, 40 o más años. Entonces, son legisladores en cuerpo ajeno. La renovación no depende tanto de las personalidades como de la política a la cual han venido manejando. ¿Es el tema de ideas? Ahora, en segundo lugar, claro, pero aquí también es importante que los partidos se tengan absolutamente todas las matices, inclusive que se tengan personas que tienen cierto tipo de experiencia, que se tengan algunas personas que representan diferentes tipos de pensamiento, diferentes premios, pero también un grupo de jóvenes. Y eso es importante. Ahora, a veces los jóvenes resultan peor que los jóvenes. Más de la mitad de los candidatos. La mayoría de las veces. Y eso es tremendo. Esa es la gran tragedia de Colombia. Claro. A veces, no, el candidato joven está en el departamento y resulta más ladrón que el que lleva 50 años. Así es. Pero ese es otro tema. Ese también es otro tema. Ahora, el problema en Colombia es la falta de coherencia. Este es un país en el que no hay ideas. Este país hay puestos y contratos. Y no nos vamos a decir mentiras. ¿Por qué están llamando mermelada? Hombre, mermelada, yo creo que como dicen los pelados ahora es Nutella, para ponerlo un poco más contemporáneo el vocablo. Pero siento que aquí no hay ideología ni nada. Aquí no hay impuestos, contratos, hay una mafia política y tal. Es lamentable. Ese es el ser, el deber ser, el que usted plantea, mi querida candidata. Pero no sé cuántos años o cuántos siglos faltan para que la política llegue a esa cúspide y a ese deber ser que se requiere para cualquier Estado democrático, para una sociedad civilizada. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo sea malo. Hay gente muy buena, pero es una minoría acorralada por una mayoría de bandidos. Esa es la realidad. Yo me siento cómodo con un líder como Serpa en el partido, que tiene otra manera de pensar. Yo vengo de un departamento muy pequeño y sin embargo soy el vocero del Partido Liberal en Cámara. Eso es renovación. También es una renovación estar con la idea del presidente Santos, en este caso. ¿Cómo era la política hace ocho años? ¿Cómo es la política hoy? Eso es una renovación que estamos juntando. Lo que yo he escuchado es escuchar, por ejemplo, al senador Gerlein, que usted lo decía muy bien, él tiene todo el derecho a hablar en su convención de su partido, pero escuchar a Gerlein hablando de garantías, ¿no? En unas elecciones, en una convención. Pero Gerlein es la esencia del conservatismo en el Congreso. Pero las bases votaron por otra persona. Las bases votaron por otra persona que se llama Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez sí que es alguien que no sé dónde está, porque esa sí está en todos los partidos políticos. De la U al uribismo, del uribismo a todos. Antes de que vayamos a la pausa. Pero es importante también que tiene su validez. Vamos a hablar porque en esta convención sucedió lo siguiente. El presidente Santos, como es legítimo y como todos los candidatos lo están haciendo, están hablando de coaliciones. Están llamando a todos los sectores. Entonces, ¿esos sectores los está llamando, como muchos han dicho, a punta de mermelada o los está llamando a punta de ideas? Bueno. Del credo del partido. Yo creo que son las ideas lo que está impulsando a la gente. Mire, aquí hay una cosa clara. No, 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 usted que parecía tan sincero hasta ahorita. Aquí hay una cosa clara. Estoy siendo sarcástico. Yo recorrí el país y me encontré muchos concejales, concejales que es base conservadora, que se nos están acercando, porque hay que reconocer que la base conservadora, el partido conservador, ha sido un aliado natural del expresidente Uribe. Y me decían que no iban a la convención porque los llamaron de los directorios a decirles, usted tiene etiquete, tiene hospedaje, pero tiene que votar una revisión de Juan Manuel Santos. ¿50 millones sacaron? Hombre, por Dios, esa no es la manera. Es que la base conservadora es uribista. Eso no hay duda. Se ven identificados en el pensamiento de Uribe y eso es lo que debe pasar. A ver lo que usted estaba diciendo. Eso es lo que debe pasar. Que lo más conservador que hay es Gerlín y Gerlín está con Santos. En figura política tradicional, esa opinión contra los gays, esa opinión en el Congreso, siempre defendiendo las ideas conservadoras durante 50 años. Vamos a la pausa obligatoria y volvemos a la mesa de debate. Vamos a la pausa entre 60 y ya regresamos. Vamos a recibir por segunda vez la nominación del partido de la U como candidato a la presidencia de la república. Hace cuatro años, cuatro años, que el partido de la U, nuestro partido social y unidad nacional, me nominó como su candidato. Bajo su bandera, tuve el gran honor de ser escogido presidente por el más alto número de votos en la historia de nuestro país. Hoy, hoy vengo ante ustedes, mis copartidarios, para decir con la frente en alto que cumplí lo que dije, que fui fiel a mis promesas, que seguimos el programa de gobierno al pie de la letra y que los resultados crezcan a la vista. Regresamos a 360, el partido de la U que era de Uribe, luego de unidos con Juan Manuel, a unidos como debe ser. Ahí la U cambia, lo falta es por W. En esa medida, veamos qué va a pasar, porque ustedes mismos lo están diciendo, Abelardo lo decía en comerciales, ¿cómo le va a ir a su partido realmente en estas elecciones? Muchos dicen que los conservadores van a ser los malgrupiados, pero ¿y a la U cómo le va a ir realmente en estas legislativas? Dos temas puntuales. El partido de la U es el partido social de unidad, de unidad nacional. ¿Qué es lo que sucede? Es un partido social, claro, lo social. No somos un partido, ni de extrema izquierda, ni de extrema derecha. Somos el verdadero centro aquí en el país. Somos el verdadero centro democrático desde el punto de vista de ideología y de la política política. Pero el punto de vista de la U tiene razón, James. Claro, somos el verdadero centro de todos los partidos. Y esa es la razón por la cual me vine yo para el partido de la U. Ahora, en segundo lugar, yo nunca he votado por el presidente Álvaro Uribe, ni en su primera elección, ni en su segunda elección, ni tampoco lo va a hacer ahora con su candidato, ni tampoco cuando él fue candidato al Senado. Lo que pasa es que yo he tenido una amistad con él, yo he estado en su casa, él ha estado en la mía, y eso es lo que ha tenido seguramente ese tipo de comentarios. Y lo voy a respetar a él, y lo voy a seguir respetando, porque él es una persona que de una u otra manera hizo algo importante en el país, y esa es una de las razones que hoy nos tienen sentados ahí en la Habana. Yo tuve una garantía con el presidente Álvaro Uribe, es que yo sé que los debates que vamos a tener con él seguramente desde esquinas opuestas van a ser debates respetuosos, van a ser debates fuertes, seguramente beligerantes en algunos casos, pero no van a ser debates que agredan a la persona, sino que van a ser temáticos, y eso va a ser importante. Pero una cosa muy importante, la huera de Uribe ahora puede ser de usurpador, no nos van a quitar también el nombre del Centro Democrático. No, no, nosotros somos... Miren, ese partido se hizo para respaldar las políticas del presidente Álvaro Uribe, y es más, cuando se hicieron el Centro Democrático, es un partido liderado por el presidente Uribe, que se ha construido con las bases populares del país, y que es un partido de centro porque está defendiendo una política de equilibrio entre seguridad y confianza. No, 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 es un partido de derecha o de centro de derecha. Yo creo que... Y esa es la razón por la cual mucha base conservadora está con él. Bueno, yo, pues si me permite, porque ustedes son políticos y yo no, yo creo que lo que necesita este país, son políticos que deben de pensar tanto en eso, y se concentren en ayudar a los más necesitados, en resolver los problemas de la población más vulnerable, porque al final de cuentas, todo ese caldo de cultivo, lo que genera son todas las formas de violencia. Entonces hay que atacar las causas primigenias del conflicto y ahí está. Ayudar a la gente en esa política de barrio, tocando a la gente, resolviendo los problemas básicos. En eso tiene que transformarse la política. Por eso la importancia del post-conflicto, por eso la importancia de las normas post-conflictas. La visión de los partidos también implica cómo responder ante esas necesidades. Entonces usted tiene que definirse. Sí, pero por más que un partido liberal un poco de centro-izquierda, por más que un partido sea de izquierda, de derecha, de centro, lo importante es la gente. Y es lo que no pueden olvidar los políticos, porque en nuestro país los políticos se han concentrado en su ideología que no existe y han olvidado al pueblo, y eso es lo que hay que retornar. ¿Cómo la ideología? Acá hay dos temas que no podemos dejar pasar de lado, porque el reloj sigue corriendo y tenemos otro tema pendiente. Y es el siguiente, y se lo voy preguntando de una vez desde afuera. Los liberales están felices en este gobierno. Les ha ido muy bien. Les ha ido muy bien. Y el presidente Santos es igualito al pensamiento liberal. No. Restitución de tierras, reparación de las víctimas y proceso de paz. Los liberales no están divididos en este momento. Están apuntando. Sacaron como 500 mil votos a las presidenciales y hoy gobiernan. Eso es un gran mérito. Pues, para unas elecciones donde alguien gana con 9 millones de otro candidato. Estamos gobernados con nuestras ideas. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Cómo ve usted a los conservadores que sí están divididos por los conservadores? Y los está llamando todo el mundo. Desde el uribismo fácilmente les dicen, venga para acá. Pero no solo... Pero también, votaron 10 parlamentarios. Los están llamando. Y en esa medida, ¿usted cómo lo percibe desde el partido liberal? Eso es lo que está pasando con los conservadores. Ahí se puede ser muy sincero. Porque los ministros están diciendo... Que no se van. Que no se van. Que no se van. Tres ministros dicen, no los bajos. Y Marta Lucía Ramírez ha dicho que ganó la nominación. Dicen, hay que salir de la unidad nacional. Mire, antes de formar el Centro Democrático, el partido natural de Uribe, de Álvaro Uribe, era el partido conservador. Hay una identidad completa de ideas. Y los congresistas no respondieron a ese llamado de Uribe. De pronto también por estar en la unidad nacional o por su inveterada posición en el Congreso de ser siempre los que deciden, aunque sea la última minoría. Pero realmente lo que yo veo es una unión natural entre la derecha conservadora, el Centro Democrático de Derecha, que se va a dar aunque los congresistas no estén. Ahora, ¿quién tiene los votos? Se va a ver después. Me parece que Marta Lucía está en un lío terrible. Sin congresistas y con la tal base, es un partido como lo que está desde afuera. ¿Ustedes también están siendo los conservadores? Claro. Aquí hay una cosa importante. Primero, reitero, se llama Centro Democrático porque nuestros principios son de centro. Entonces yo los invitaría a que conocieran bien la filosofía, los principios y la propuesta de nuestro partido para que entiendan por qué nos llamamos como nos llamamos. Dos, creo que la convención conservadora demostró que si la mermelada no compra una convención, difícilmente puede comprar la reelección. Los conservadores se lograron mantener fieles a lo que creía una mayoría. Es normal que nosotros llamemos a los conservadores. Tenemos toda la gratitud con un partido que apoyó durante ocho años al expresidente Uribe. Es normal que llamemos a las bases del partido de la U. No le queda bien a un miembro de un partido que compró la reelección a punta de puestos a hablar de mermelada. No le queda bien y el país no lo puede olvidar. A ver, aquí hay una cosa y no desviemos el debate. Hay una cosa y es la siguiente. ¿Cuáles son los temas nuestros? Los temas nuestros son notarías, cosas juzgadas, salido a favor del gobierno, de nuestro gobierno. Hay otro tema que es la jidispolítica donde ella se autoinculpó, no hay pruebas y el proceso está. Especemos al que hay en el proceso. Nosotros hoy que estamos esperando que la misma investigación se dé con las pruebas que nosotros hicimos. Pero a ver, nos estamos desviando de la institución de la institución de la institución de la institución. Pero no lo uso, estoy respondiendo. Pero un momentito, ya quiero cerrar. Un momento, hablando. ¿Qué pasó con el Partido Conservador? Aquí yo tengo una observación. ¿Qué hubiera sucedido si hubieran aprobado el apoyo al presidente Santos para ser reelegido? No faltarían las voces. Mermelada. Claro, ahí no se respetaron las bases conservadoras, ahí ganó la mermelada y demás. A mí me parece importante el triunfo del Partido Conservador. Pase lo que pase, hubieran venido seguramente voces de uno o otro lado. ¿Y su opinión de los ministros deberían de salirse o quedarse en la Unidad Nacional? Pues yo creo que en esto... Porque los ministros son... A ver, yo creo que... Los ponen el partido, llegan con el aval del partido. Tocas ser coherente. Yo creo que hay que ser coherente con las políticas del partido. Independiente de lo que éste haya decidido, me hubiera gustado que, obviamente, como aquel y aquel partido que está respaldando al presidente Santos, que el Partido Conservador hubiera hecho eso como partido, constitución, como organización. No lo hizo. Yo creo que ahí hace falta coherencia. Sí, pero... Hay falta una potencia importante. Yo sí estoy de acuerdo con que se retiren del gobierno independiente de las inconformidades que se tengan frente a la decisión que ha tomado el Partido Conservador. El problema es de coherencia y de la existencia de unos partidos realmente fuertes. En los Estados Unidos, por ejemplo, uno no ve cuando ganan los republicanos a un demócrata participando del gabinete y viceversa, porque son partidos fuertes, partidos serios. Puede que haya mermelada, pero no las proporciones en las que lo hay aquí, pero para el partido de gobierno. A esta cita nos pone el partido de la U. Y eso es interesante, pero aquí pierde, Santos gana con los votos de Uribe y luego gobierna con los liberales y con los conservadores que también se le voltearon después de Uribe. O sea, es un circo. ¿Y cómo va a decir que no es un circo? No hay coherencia de ninguna clase. Todo el mundo se va pegando a la oportunidad. Todo el mundo se va pegando a la oportunidad. Es que el gobierno es el propio partido. Esto no es serio. Esto no es serio. Digamos que en 200, 300 años probablemente se llama un país serio, pero hoy no lo son. No, Abelardo, el país impone retos que no son los mismos. Yo le voy a decir una cosa a mi honorable representante, de una tierra a la que yo quiero mucho, de San Andrés. Y es que usted cree que personajes como los que hay en Colombia, que brincan de un partido a otro, luego defienden a uno, saltan a defender a otro, ¿tendrían alguna posibilidad política? Ninguna. Estarían proscritos. No los estamos viendo. El país es serio. No, por favor. Bueno, aquí han salido varios. No, pero pusiste... Vamos a relojar. Nos quedan menos de dos minutos. Deme 30 segundos de conclusiones. Entonces también, más o menos, cómo ve el futuro del partido de la U, el futuro electoral. No vamos a hacer futuro, vamos a ver cifras. El partido viene con una... El partido de la U es indudable que viene con una trayectoria fuerte estos años. Viene fortalecido por Uribe, fortalecido por el presidente Santos, y debe ser, junto con el Partido Liberal, quienes vamos a disputar el primer lugar en las parlamentarias. ¿El primer lugar? ¿Entre bien optimistas se han analizado? ¿Usted lo ve igual? ¿Van a caer el primer lugar? Las encuestas han demostrado lo que sabemos que está ocurriendo en el campo, lo que sabemos que está ocurriendo en las regiones. El partido de la U ha venido en un ascenso gradual, pero importante. Ya estamos trabajando todos aquellos que hacemos parte de la lista. ¿Ascenso el partido de la U? A ver, la encuesta de cifras y conceptos ha sido demostrado. Hace un ascenso lento de posicionamiento, por ejemplo, de lo que es la lista del Senado, que seguramente se reflejará en la lista de la Cámara. Hoy están de segundos. Estamos de cuartos, ahora nos aparecemos de segundo en la encuesta más seria que hay, que es la de cifras y conceptos, o datos y conceptos. Cifras y conceptos, cifras y conceptos, caballeros. Cifras y conceptos, caballeros. Entonces nos están poniendo ahí a un puntico el Partido Liberal. Seguramente que con el mal agente de Roher estamos a un empate técnico. En un tercer lugar aparece el partido que lidera el expresidente que estaba en el primer lugar, luego en el segundo, ahora aparece en el tercer lugar, pasando seguramente de 15 a 11 puntos. Y así sucesivamente. Cuarto, ya vienen los otros partidos. Nosotros estamos trabajando para hacer el primer partido a nivel del Congreso, a nivel de Estado y de Cámara, y creemos que lo vamos a lograr. ¿Cuáles son los análisis? Y lo vamos a hacer con el Partido Liberal, totalmente de acuerdo. ¿Cuáles son los análisis? La de Jan Haas dice otra cosa, dice que la intención de voto por nuestra lista es del 40.4%. A la 1 le dan ni siquiera el umbral. No, aquí hay una cosa y es, finalmente, nosotros siempre creemos que lo importante es trabajar, trabajar y trabajar. Yo no voy a vaticinar de primero y segundo. Nosotros estamos recorriendo el país a través de un diálogo popular. Estamos construyendo la propuesta que lidera el expresidente Uribe. Ustedes saben, y yo creo que tienen que reconocerlo, que el país sigue con gratitud y fervor uribista. Y vamos a ver qué pasa en las urnas. Ahí está el pronóstico. Bueno, yo creo que la... Yo lo puedo dar, porque no estoy ni en el liberalismo, ni en la U, ni en el centro democrático. Estoy en nada. Usted es abelardista. Yo no tengo que ver con partidos ni nada de eso, ni más faltaba. A mí siempre me gusta ir contra la corriente, entonces no tengo partido ni nada. Yo soy el partido de los amigos, que es el mejor partido de todos. Lo cierto es que veo a la U perdiendo curules. Siete o seis curules. Al partido liberal lo veo muy bien, porque Colombia es un país con mucha base liberal. Al centro democrático creo que van a sacar unas buenas posiciones, no las que ellos dicen que creen que van a sacar. Y digamos que el gran perjudicado, como está el escenario hoy, va a ser el partido de la U, porque va a perder unas siete curules y eso va a ser un golpe muy duro. Bueno, objetivamente hablamos. Esas son las posiciones. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de CELAC. Allá están, 33 representantes de todos los gobiernos de América Latina en Cuba. Ya regresamos. En el momento de nuestros progresos, seguimos viviendo en un mundo regido por un orden internacional injusto y excluyente, en el que las amenazas a la paz y la injerencia externa en la región continúan. No podemos olvidar la larga historia de intervención en los asuntos internos, invasiones militares y sangrientos golpes de Estado. Los llamados centros de poder no se resignan a haber perdido el control de esta rica región y renunciarán a los intentos de cambiar el curso de la historia en nuestros países para recuperar la influencia perdida y beneficiarse de sus recursos. Regresamos a 360 grados y vamos a hablar de CELAC. ¿Puedo hacer un comentario antes? ¿Lo puedo hacer? Hablando de democracia. Este sí que es un demócrata, ¿no? Bueno, yo le voy a decir los temas que trataron. Combatir el hambre, la pobreza y la desigualdad. Lo está diciendo quien encabeza un país con libreta de racionamiento. Por favor. Esos son los temas a tratar. Ahora, lo que no se puede desconocer es que en esta cumbre están todos los mandatarios latinoamericanos, de excepción de dos. Martinelli, que decidió no ir por el tema del buque norcoreano y el presidente Funes, por razones de elecciones. De resto están todos. Algo que no pasó en la Cumbre de las Américas. Yo empiezo preguntándoles a ustedes, ¿cuál es su análisis de que toda Latinoamérica esté concentrada en Cuba y en la Cumbre de las Américas no? ¿Es un tema frente a los Estados Unidos? ¿Es un tema de resaltar la dictadura cubana? ¿De qué se trata? ¿Cuál es su análisis? En la Cumbre de las Américas, por ejemplo, lo que ocurrió en Panamá fue, la verdad, pues fue lamentable. Fue hasta vergonzoso. ¿Pero saboteado por quién? Bueno, es obvio que por el alba, es obvio que Venezuela, Ecuador... ¿El alba es Fidel Castro, Raúl Castro? Bueno, claro, o sea, todos los socios, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, en fin. Y que de una u otra manera, pues el espectáculo fue lamentable. No es el caso en este momento. Me parece que eso es importante. Es importante para el fortalecimiento de la región. Colombia, pues obviamente, ha hecho parte de él. Hay unas excusas que son perfectamente aceptables. Hay un, podríamos decir, un quórum casi que total. Se están tocando temas de carácter social que son importantes, que es lo que nos une verdaderamente a América Latina. No suena la dictadura cubana, pero es que... No, 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 no estamos hablando de Cuba, estamos hablando de 32 estados. Pero esa es la falta de coherencia a la que me refiero. Uno no puede hablar de democracia, asistir a un país en donde las niñas tienen que prostituirse en casa de sus padres porque no tienen cómo sostenerlas. No, pero es que... Perdón, perdón, perdón. Eso no es un tema de juicio. Cuba, con Cuba... No, Cuba es una dictadura. En Cuba reprimen a la gente, la gente muere de miedo. En Cuba no hay comida, hay pobreza, hay exclusión. En Cuba hay violencia. En Cuba hay presos políticos. Eso no es serio. Está bien que presten a Cuba para los diálogos de paz. Eso yo lo entiendo. Pero hacer una Cuba es Cuba. Perdón, en el epicentro de la tiranía. Eso no tiene presentación. Es una vulgaridad. Todo eso tiene un nombre propio que se llama democracia. Es una vulgaridad. ¿Hacia dónde? ¿En Cuba? No, por eso. Se hablan de que la crisis que tiene Cuba es la democracia. Y de ahí se estende la paz. No, vamos a hablar de los humanos. Uno no puede valorarse ser demócrata y asistir a un país manejado por un dictador. Uno que está pedido muriéndose con un piada y uno que está casi que se muere. Eso no puede ser. No, no, eso lamentablemente es algo de lo cual seguramente ninguno comparte. ¿Cómo se explica? No, tiene que ver con el realpolitik. Pero igual, el realpolitik es avalar las dictaduras. No, es que en Naciones Unidas están también las grandes dictaduras, los grandes violadores a los derechos humanos, los estados. Estoy de acuerdo, pero nadie hace una cumbre en Nigeria. Perdón, o el Zimbabue. O el Zimbabue. Yo quiero ver que inviten al presidente de Zimbabue a que organice una cumbre y a los demás mandatarios demócratas del resto del continente asistan. Nadie va a hablar. Nadie va a hablar. Es como ir aquí a una fiesta, Pablo Cobán, por favor. No, pero ir a Cuba no significa que se está hablando en Cuba. No, no, eso no significa. Mi análisis se desea. Eso es una coherencia. Eso es una coherencia. Perdón, perdón, eso es otra cosa. El señor es un artista, no es una política. Son cosas diferentes. A ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, tenemos que recordar que la CELAC la impulsó Chávez. Eso explica que se haga en Cuba. Sí, Chávez impulsó la CELAC. No, y la CELAC. Y la CELAC. Tiene un impulso muy fuerte de Chávez. Ese es un primer punto. Segundo punto importante para tener en cuenta. Yo sí creo, como el doctor Abelardo, que hacer la CELAC, sí, porque no es demócrata, porque no es demócrata, que se haga en Cuba. Hombre, por Dios, uno no puede ir a hablar de democracia donde no existe democracia. Y yo sí creo, como dice el doctor Abelardo, que uno no puede tener doble moral. Uno no puede avalar gobiernos antidemócratas. Uno no puede ir a hablar. Andrés de Cumbres no se está hablando. Uno no puede ir a hablar. Claro, sí. ¿Qué sí? Hombre, se valida a un gobierno que es un presidente del continente. Con el sistema, miren los temas que están hablando y es interesante porque con eso abrió el anfitrión Raúl Castro. En un país. Hablando de transnacionales y de política económica. Ah, perdón. Es decir, Raúl Castro hablando de política económica, ¿acaso el señor que tiene patentada la libreta de razonamiento en el continente es la persona indicada para hablar de política económica en el continente? Una cosa es el discurso de Castro, otra cosa es asistir a la CELAC. Un país no se puede autoaislar de los escenarios internacionales donde se va a dialogar sobre la economía de la región. No, pero perdón, pero eso un estadista serio no lo hace. Lo que tiene que llevar un estadista serio, Abelardo, es llevar la visión, la visión económica de la región, la visión política, asistiendo a eso. Porque tú no puedes pedir democracia siendo antidemocrático. ¿Por qué no fueron a la Cámara de Panamá? ¿Por qué no fueron a la Cámara de Panamá? ¿Por qué no fueron a la Cámara de Panamá? Pedir democracia no asistiendo a los foros internacionales. Esa misma fórmula se aplica para lo que hemos venido sosteniendo antes de tu intervención. Es exactamente lo contrario. Pero bueno, el tema de Santos, eso sí que era algo en ti, como lo ha dicho el doctor Chamorro, porque Santos no está allá para hablar, el Santos está pensando en los votos que vas acá en Córdoba y los votos que le vas a poner en San Andrés y en el doctor Chamorro en el país en Córdoba. Perdón, perdón, él está en otra cosa. Ningún político que esté en campaña está pensando en otra cosa que no sea la política. Partamos de esa base, pero bueno. No, 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 no. Él está ya congraciándose con el gobierno cubano porque ya son los diálogos. Que dicho sea de paso y dejo claridad en el asunto, yo estoy de acuerdo con el proceso de paz. ¿De acuerdo? Eso es otra cosa diferente. Pero lo que uno no puede hacer es contemporizar con esa serie de cosas cuando el señor Raúl Castro, hablando de desarrollo de economía y de futuro, un tirano. Pero ahí está Chile, ahí está Chile. No, hombre, está todo en calabina. No se puede negar. Eso es un país, no se puede aislar diciendo no voy allá. Entonces yo no voy allá. Pero mira que la política termina negociándose los principios. La política es como la mafia. El que entra tiene que devolverse igual de malos que los que están porque si no lo excluyen. Entonces termina negociando los principios. Abelardo, vuelve de principio de verdad. Ya llegaremos. Fuera de escenario. ¿Cómo voy a decir eso? Fuera de escenario. Ya están reunidos allá. Y también está el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos. No solamente está el tema de la CELAC, Abelardo lo planteaba. Allá se están desarrollando los diólogos de paz. Sí, ese es todo el tema de fuerza. Ahora, en esa agenda va a terminar el presidente colombiano. ¿Va a terminar en la CELAC o va a terminar aprovechando este viaje para entablar contacto directo con los negociadores de las FARC? No lo sabemos. Personalmente, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. ¿Cuál sería el problema que lo hiciera? Yo creo que él va a hablar con algunos mandatarios, como por ejemplo con Mujica, que es jefe de Estado. Pero miren... Ex guerrillero. Sí. Y un tremendo presidente ex guerrillero. Ese te va a decir te va a dar una cosa de Mujica que puede ser un verdadero revolucionario. Y igual has hecho reclamando. Sí, ahora, ahí es lo que ocurre. Ahí los mandatarios siempre en ese tipo de cumbres, en las conferencias, en las cumbres, en las asambleas, siempre dejan sus constancias. Eso es lo que sucede. Porque si eso fuera así, digamos, entonces ningún país del mundo tendría bajo ese pulito embajador, por ejemplo, en este tipo de países, en los países en los cuales carece democracia. Nadie duda. Aquí todos somos señalados. A ver, a ver, a ver, carece democracia o no hay democracia. Porque es que eso es como decir que uno está medio muerto o muerto. No, no, obviamente... ¿En Cuba carece democracia o no hay democracia? Obviamente que es totalmente antidemocrático. Hay democracia cero, obviamente, en Cuba. Eso no lo negamos. Bien, exacto. Eso es algo lo cual no tiene sentido siquiera discutirlo. Pero los temas que se están tratando allá, ahí no estamos hablando acerca de otros temas, sino unos temas los cuales... A ver, ese es un encuentro de carácter político a nivel internacional. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las grandes conferencias. Pero no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Usted lo planteaba y lo hizo muy claramente. Miren, la cumbre en Panamá fue saboteada por el ALBA. La CELAC la patrocina el ALBA. El eje del ALBA es Fidel Castro, Raúl Castro, Hugo Chávez y compañeros. Hugo Chávez se murió. Bueno, los países democráticos tenemos que hacer, pero nosotros no podemos ver en la plampa que ellos traen. Y los impulsores del ALBA, en esa medida, que América Latina viaje completa, sabotee una cumbre de las Américas donde hay democracias, y se vaya a CELAC, donde hay una dictadura. No podemos responderle con la primera moneda. Es un lenguaje, es un lenguaje, es un lenguaje, es un paráctico. Es un avance, es un avance, es un avance, es un avance. La izquierda, la derecha, pero lo que pasa es que quiere es la cumbre hacia América Latina para desatrizar a Santos y el proceso de paz. Para que les doy la palabra. Vamos a la cosa del 60 y ya regresamos. Regresamos a 360 y estamos viendo lo que son imágenes del encuentro de la CELAC y hay que decirlo y hay que reconocerlo. Un evento donde está reunido todo el continente latinoamericano. Absolutamente todo. La cumbre de las Américas realmente no alcanza ni siquiera el potencial que ha alcanzado la CELAC. Una reunión de mandatarios donde no están incluidos, por supuesto, ni los Estados Unidos ni Canadá. Empecemos a redondear, porque aquí no solamente es importante mirar el tema latinoamericano, estamos viendo las imágenes, sino esto que representa para Colombia. ¿Cómo ve usted lo del presidente Santos allá? A mí me preocupa mucho por lo que decíamos ahora, el tema de coherencia política. Y yo creo que en cierta medida aquí lo que se está validando es una dictadura y aquí lo que se demuestra es que ganó el pulso el alba. Porque se saboteó la cumbre de las Américas, pero fue mucha gente a la CELAC. Otra cosa que me preocupa, los rumores de la reunión de Múbica con las FARC. Mire, yo creo que permitir que mandatarios de otros países validen a la organización terrorista en Cuba no manda una buena señal y no es un buen mensaje. ¿Usted vería con malos ojos, por ejemplo, que el presidente se reuniera con negociadores de las FARC o con Timochenko, con quien fuera en Cuba, si ese se cediera ese escenario, o sea, no le gustaría? No me gustaría, ni él ni ningún mandatario. A mí me parece que el mensaje es importante, sobre todo teniendo en cuenta que a mi juicio, Pepe Mujica es el presidente más importante de Centro y Sudamérica. No nos digamos mentiras, es un verdadero revolucionario, un hombre que estuvo en las armas, se convirtió en un demócrata y fue elegido por la voluntad popular y es un hombre avanzado a pesar de su edad. Pero le garantizó que terminará su periodo y se va y deja el poder. Pero es que aquí los señores son la dictadura más antigua del continente. No, no, estamos de acuerdo. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo puntualmente es que es importante que el proceso de paz sea validado por otros jefes de Estado. Eso es fundamental. Me parecería importante, si yo fuera Santos y estuviera en su posición, no tenía ningún problema de concentrarme con los negociadores de las FARC y hablar frente a frente para medirle el aceite al tema. Ahora, me parece que lo más importante de la obra de Santos, sin duda, es el proceso de paz. No, pero sin duda. Y hay que apoyar. Y eso ha continuado. Y hay que apoyar. Yo creo que el presidente seguramente no se reunirá. Pero si no hace, bienvenido sea. Porque al fin y al cabo. Hay que hablar con los contradictores. Hay que hablar inclusive con aquellos con los cuales yo he combatido, como Estado, como gobierno. Perdón, exacto. Hay otra cosa. Hay que seguir dialogando. Hay una cosa importante que quiero decir. No tengo que continuar. Hecha la salvedad de que estoy completamente de acuerdo con el proceso de paz. Es importante también que el gobierno hable con la verdad a la gente. No que espere a que pasen las elecciones. Porque nadie hace un proceso de paz para terminar preso. Vamos a ver a los miembros de la FARC en el Congreso. Hay cosas, perdóname, a mí no me molesta eso. A mí no me molesta. No, hay mucha gente a la que le molesta. Ya lo he dicho. Perdóname. En este escenario lo he dicho. Hay congresistas en Colombia que le hacen más daño al país que lo que... Hay algunos de esos superiores que son imposibles de ver de un miembro del Uribe Centro Democrático. Es imposible para ellos ver que el bien superior de la paz está por encima de la vindicación y de la venganza. Usted está diciendo, digamos, que están en contra de la paz. Pero la paz, un mensaje es para que se encuentren con los presidentes. Y que vaya, que el presidente Santos se reúne con ellos eventualmente. Pero hay que decir la verdad del país. No se lo han dicho. Hay que decir que no van a pagar cárcel. Y hay que decir que eso no va a resolver el problema del país. Aquí ya están diciendo que usted está en contra de la paz. Hay una cosa clara y es el macartismo con el que quieren vender el tema de la paz de amigos y enemigos de la paz. El Centro Democrático no solo es amigo de la paz, ha luchado por la paz. Y los colombianos sintieron paz con los ocho años de seguridad democrática. Eso no le cree nadie. Claro que sí, el proceso más grande de este país lo hizo Álvaro Uribe con 53 mil desmovilizados. 35 mil. De los paramilitares. No del Irina. Más de 18 mil. De la guerra ya confiado. Y la eficiencia ideológica son de derecha los dos. No, no, no. Primero le hicimos respetando. No, no, no. En un mes fue para el gobierno, para el Estado fue un buen negocio. A ver, no. Eso se hizo por Uribe y por los carros. Perdón, más de 18 mil desmovilizados pertenecían a las FARC y a la ELN. Entonces mejor informémonos primero, informémonos primero. Otra cosa importante es, seríamos unos bellacos si no queremos la paz. Queremos la paz y trabajamos por la paz. Y no confundamos justicia con venganza. Lo que pasa es que sin justicia es imposible la paz. Pasando por encima de los derechos que tienen las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación. No va a haber paz. Ese escenario, mire, para un mandatario, para Dios. El presidente Uribe se opuso a la ley de restitución de tierras y de reparación de las víctimas. Ahora viene a decirle que es la ley de las víctimas. Explique por qué, mire, 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 yo le aclaro varias cosas. Primero, ¿cuántas personas restituimos nosotros a través de la vía administrativa? Fuimos los primeros en visibilizar a las víctimas. Colombia hizo los congresos internacionales de víctimas en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Nuestra objeción con esta ley era que equiparaba a las fuerzas militares y de policía con los asesinos de las FARC. Entonces nos engañemos al país. Vamos a las conclusiones. ¿Qué va a salir de esta cumbre? Porque la mayoría de las cumbres no sale nada. Salen otras invitaciones para otras cumbres. ¿Qué sale de esa cumbre? ¿Qué sale de esa cumbre? Bueno, ¿qué sale? Ahí está el escenario para Colombia. Perdón. Ahí están todos para hacerlo. No, ahí sale una manifestación clarísima de apoyo al proceso de paz. Lo cual me parece muy bien, pero regresando a lo que había dicho antes, me parece que Cuba no es el escenario ideal, un país en el que no hay democracia. O sea, lo que quiero decir es que... O sea, ¿de la dictadura va a salir el apoyo al proceso de paz? No, 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 no. De la semana. Este no va a estar en la cumbre de Cuba. Este es la cumbre de los estados de América Latina y del Caribe. El apoyo restricto al proceso de paz, presidente. En este caso se está llevando a cabo en Cuba. Eso está bien, pero el tema fundamental en su opinión va a ser la paz. El tema fundamental, sin duda alguna, es la paz. Vamos a oír seguramente discursos, posiciones, constancias de algunos jefes de Estado en uno u otro sentido, pero va a haber un unánime apoyo al proceso de paz, cosa que me parece importantísima. En esta cumbre está unida entre el ALBA y los miembros no del ALBA solamente por el proceso de paz en Colombia. Y el presidente Santos ha tenido papel fundamental en que no haya un sabotaje a la cumbre porque va a sacar una declaración por la paz de Cuba. Y en buena hora que haya sido en Cuba. Bueno, deme sus conclusiones. Yo no digo en buena hora en Cuba porque creo que no es un... Primero, es una dictadura. Dos, no es un país neutral porque ha sido aliado de las organizaciones terroristas en Colombia. Me preocupa que si sale el apoyo salga, sino una cosa que es fundamental y señaló el doctor de la experiencia, que es la verdad. La verdad sobre el proceso, la verdad sobre el tema de la impunidad y la verdad sobre el agravante de pasar por encima de los derechos de las víctimas y de tener que aguantar delincuentes, de lesa humanidad en el Congreso. Eso no va a ser positivo. Eso está contra la constitución. ¿Qué va a salir en su opinión y concluir? No lo permite. 30 segundos. La conclusión del encuentro será sin duda un apoyo irrestricto de los jefes de Estado congregados en ese encuentro, apoyando el proceso de paz en Colombia, lo cual es muy bueno para el país y para el proceso de paz. Lástima un lunar. Una reunión tan importante celebrada en un país antidemocrático, en una dictadura, en una tiranía, es lo único lamentable de todo este episodio. Pero digamos que si sale algo bueno de todo esto para Colombia, habrá valido la pena haberse tragado ese sapo, porque tiene uno que tragarse un sapo para escuchar a Raúl Castro hablando de democracia. Esas son las posiciones y quiero agradecerles, congresista Jack Hosni, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Jimmy Chamorro, mucha suerte en esa contienda electoral y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Pablo Elguín, igual como siempre, suerte en esa campaña electoral. Y Abelardo Lesprey, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden, a la misma hora, mañana, 8 p.m. para seguir atendiendo a toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.